El día de hoy la Facultad de Administración de Empresas ha gestionado la videoconferencia Emprendimiento versus México y Colombia. El objetivo es poder socializar y compartir las diferentes leyes, políticas públicas sobre emprendimiento, tanto en México como en Colombia y asumir las instituciones públicas o privadas que motivan y promueven el emprendimiento. Bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, es el doctor Manuel Alberto Wegman, doctor en Gerencia Pública y Política Social y doctorando en Ciencias de la Investigación. Él nos va a compartir cómo se desarrolla el emprendimiento en México. Hoy, gracias a la invitación de la profesora Diana Estrit de Fundamentos de Mercadeo, estoy haciendo una colaboración acerca del emprendimiento en México. Bueno, pues yo les voy a hablar del emprendimiento en México desde mi universidad, que tenemos un programa de emprendimiento para jóvenes universitarios, así como las posturas que ha hecho nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y cómo se emprende en México y qué dificultades hay para emprender en México, desde el punto de vista de un estudiante que no ha emprendido, pero tiene muchas ganas de emprender, ya que se está viendo motivado a través de todo, de todas estas experiencias que me han contado y de todos estos fundamentos desde un mercadeo, desde una administración. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.